El Puebla del Palmar Aquí cuando llego a Puebla del Palmar, al rancho donde tenemos nuestra casa, camino y camino por el monte y por los potreros, de manera ininterrumpida, disfrutando la naturaleza. Mira, te encajas una clavellina, estas son las clavellinas, te encajas una de esas y es como una picadura de víbora, es como una plaga esas clavellinas. Y decirles que mis pobres comentarios que hago están versados a partir de cosas reales, no son ficticias, no son inventadas. Yo no tengo ningún guión que me hayan dado para decir lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo deseo para el doctor. Fue una gran alegría al saber que mi paisano pudo, no obstante tanto obstáculo, poder lograr eso. Pero más me dio la alegría cuando, no cuando toma posesión, bueno sí, pero me dio más alegría cuando vi que su desempeño era lo que los zacatecanos deseaban. que era que pusiera zacatecas a la orden del margen nacional en situaciones de nacionales. Está bien lo que estás haciendo, estás luchando por nosotros, por todo el pueblo, pues qué más queremos, síguele, vámonos y cuenta con nosotros, eso es. Eso es lo que se necesita, un buen. Le vuelvo a repetir que por eso metemos la mano, así. ¿Qué es lo que sucede? Que empezamos a ver los cambios de las ganas que él traía de trabajar por zacatecas. Y entonces, pues nosotros claro que estamos a hoy esta vez pues hasta con los ojos cerrados, estamos este apostando al doctor Ricardo Monreal. Hubieron grandes obras, hay que reconocerlo. Y yo creo que lo más importante de aquí es que él se propuso hacer muchas cosas, pero siempre contó con el respaldo de la gente. Y claro que fue, y siento yo que ese ha sido el mejor gobernador, porque con él conocimos carreteras, con él conocimos los plateros, plateros se quedó, o sea, se fue viendo el progreso de plateros. En nuestras colonias también tuvieron apoyo. Bueno, en sí, yo no es porque decir, todo el mundo dice, no, es que, es que nosotros vemos que los Monreal sí trabajan. A nosotros andar tocando puertas sabemos que con los Monreal siempre hemos se ha obtenido. No, no hombre, yo no tengo palabras para decir todo lo que me agrada del doctor Ricardo Monreal. Él es pueblo, él es gente y él está con su gente. Y sabemos que si él llega a ser nuestro próximo presidente, con los ojos cerrados, él va a apoyar a la gente y él va a luchar porque su pueblo esté bien. Nosotros tenemos una esperanza muy grande y hemos de luchar para que él sea nuestro próximo presidente. Y en esta tierra mi papá sembraba calabazas para sacarles las semillas. Y aquí llegábamos a las 6 de la mañana, estaban heladas las calabazas, metías la mano, te quedaban escaldadas las uñas y los dedos helados. ¿Pero a qué horas terminaban? ¿No era todo el día? No, era todo el día. Era todo el día. El año que murió mi mamá, Catalina, yo tenía 16 años. Ese día, ese año, ella murió en agosto. Yo iba a la universidad a Zacatecas, de Fresnelio a Zacatecas, a estudiar Derecho. Al mes siguiente que murió mi mamá, mi papá me daba por semana 125 pesos, lo recuerdo bien. Y el pasaje de Zacatecas a Guadal... de Zacatecas. Remedio a Zacatecas. Era en unos transportes guadalupanos, que se paraban en cada esquina, en cada... Hacíamos como dos horas y media a Zacatecas. Cobraba 12 pesos de ida y 12 pesos de venida. O sea, para la comida, para la manutención, para la renta, te quedaban 100 pesos. Pero iniciaste desde abajo, o sea, desde abajo, desde abajo. Meritorio. Me mandaban a traer las tortas, los refrescos. A cocer los expedientes. A cocer los expedientes, sacar copias. Viví en carne propia la pobreza y la ausencia de recursos económicos para sostenerse. Entonces venía con mis hermanos los sábados y los domingos a traerles comida desde Zacatecas. Tortas, pan, gorditas, pollo rostizado, carnitas de puerco. Y aquí comíamos... Aquí, debajo de un guisache. Abajo de un guisache, debajo de una palma. Aquí, pásale mamá. Doña Celia. ¿Cómo le va? Muy bien. Siéntese, por favor. Vengo a verla, a saludarla, nada más. Nomás venía a saludarla. Siéntese, por favor. Gracias. Doña Celia es la mujer generosa de la que les hablo. ¿Sí o no le tiraba yo la basura? ¿Me tiraba? ¿Todo? ¿Sí? Tocaba a alguien que le tiro la basura y luego al reto otra vez. Hasta que el día le dije, pues, ¿de dónde quieres que coja tanta basura? Pobrecito. Pero era generosa. Yo tenía que ir los domingos aquí a ayudar a las canastas. A ayudar a... A la gente que compraba. Entonces, yo andaba tirando basura porque no había... no había dinero. A ver, la abuelita. Pero la abuelita no está casada. No. Está chiquita. ¿Cuántos años tienes? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué, padrecito, por qué? No, sí hay, pero mejor sigue estudiando y te vas de aquí. De veras. Y mira, te voy a dar un consejo. Yo estaba aquí, pero no había forma. Hubieras quedado aquí y no eras nadie. Y yo me salí. No, en Zacatecas terminé la carrera, pero no me quedé en Zacatecas. Me fui a México a la UNA. Y allá fue donde me formé. Y ahí los círculos son más amplios. Y hay más... Una lucha real. Más oportunidad. Seria y más oportunidad. Fueres. Fueres. T Gracias por ver el video.